La Cámara Nacional de la Industria de Transformación presentó la Muestra Internacional de Cine de Medio Ambiente y los siete compromisos que asumieron para cuidar la tierra en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En las 78 delegaciones del país, por parte de delegaciones y igualmente en ramas de sectores, se está haciendo esta comunicación, esta rueda de prensa. Esto, nuestro presidente nacional, Enrique Guillén, es el más interesado en que ustedes, los medios, conozcan la postura, el mensaje de nuestro presidente nacional en cuanto al medio ambiente. Es una preocupación de los industriales. El Día del Medio Ambiente se presenta como una oportunidad para firmar o ratificar convenios ambientales. Estos permiten el establecimiento de estructuras para el adecuado manejo de las políticas ambientales y económicas en los países miembros de la ONU. Para la Muestra Internacional de Cine se está esperando la fecha en que podrá llegar y vendrán películas de todo el mundo relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.